Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Zombie Army Trilogy y estamos aquí con Jefferson que está haciendo planchas creo, no sé, así entrenamiento, calistenia, 1, 2, 3, bueno, y bueno, vamos a ver como nos va, recuerden que esta serie cooperativa, esta campaña cooperativa va a estar dividida en ambos canales, así que la parte 2 está en mi canal y después va a estar la parte 3 en el canal de Jefferson, así que ya saben, pasen a su canal, va a estar en la descripción, y igualmente va a haber una lista de reproducción con ambos, en ambos canales, ¿no? como va a estar los videos, este wey, parece de la verga, y vamos a ver como nos va, ya hemos llegado a este punto, a este refugio, tuvimos que grabar de nuevo, bueno, no grabar de nuevo, sino llegar hasta este punto, porque no había un punto de guardado o algo así, simplemente se guardaba hasta ahí o algo así, y bueno, ni modo, así que continuemos desde donde nos quedamos. No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver, solamente a ver, solo ese. Cúrame, cúrame puta, cúrame ¿Ya? Ya está Eso me pasa por estar huevea ¡Broma, mierda! ¡Broma! ¡Uy! ¡Un esqueleto! WTF ¡Oh! ¡Oh! ¡En el corazón! ¿Esto de que esperanles el corazón? ¡Oh! ¡Le saqué el tiro del corazón! ¡Ah! ¡Sí que es así! Tienes que darles en el corazón El tiro normalmente sale en el corazón ¡Chum! ¡El corazón que rico! Puta que no me sale a mí ¡Gracias! ¡Triple kill! ¿Te hiciste ahí? ¿Sí, no? ¡Sí! Ok, ya entendí, entonces sale en el corazón ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¿En la cabeza en dónde quedarle, por ejemplo? ¿Al ojo? Pues por ahí, ¿no? Pero... Está bien difícil, ¿no? ¡Oh, shit! Vienen muchos, espérate ¡A las aclar putos! ¡Miergoles! Pero... no me sale a mí, por ejemplo ¿Qué pasa? En el del corazón A mí me sale cuando haces acticto en el corazón ¡Ah! ¡Viene una a la izquierda! ¡Corre! ¡Oh! ¡Pinche Kure! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjenme a mí, que de siempre! ¡No, man! ¡Fuera, mi orgullo! ¡Fuera! ¡Te gane! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche esqueleto! ¡Mira como baila el culeto! ¡Como se venía por tu amigo! ¡Uy! ¿Qué pedo es spawnear el aná? ¿Qué pasa? ¡No me vengas a spawnear! ¡Oh, shit, nigga! ¡Auxilio! 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 ¡Oh, shit, nigga! ¡No, no! ¡Corre! ¡No me vengas a spawnear el culeto! ¡No me vengas a spawnear el culeto! ¡No me vengas a spawnear el culeto! ¡Y tiene... ¡swing! ¡Y va! ¡No me vengas! ¡Oh, shit! ¡Se ve llenado de gente acá! ¡Ah, sí! ¡Mira! Si te fijas en los zombies, como les brillan los ojos... ¡También les puedes dar ahí, yo creo! De repente... ¡Oh, miérgoles! ¡Muy bien! ¡No! ¡Hijos de fruta! ¡No, estoy solo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah, su madre! ¡No escucho nada! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me estoy desagrando! ¡Como chucha dispara eso! ¡Madre mía, Willy! ¡Levántese, mijo! ¡Ya estás aquí, compañero! ¡Ya! Como que no le pasó nada, ¿no? ¡Desangrándose! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Están las agujas milagrosas! ¡Claro! ¡Pégase, güey! ¡Me quedo pelado! ¡Eso dice! ¡Te creas un montón de munición! ¡Hoy sí! ¡Hala mierda! ¿Qué pasa ahí? ¡Ah, no sé! ¡Mira, este se creó! ¡Hala! ¡Ataquí este se creía! ¡Ah! ¡Corre! ¡Este pinche zombi nazi literal! ¡Ay, Hitler! ¡Explotaba el puto! ¡No mami! ¡Oh, esqueletos otra vez! ¡Ah, su madre! Que ya no me sale el truquito del corazón, güey. No entiendo cómo funciona. ¡Ah, la mierda! ¡Lo tienes un montón, güey! ¡Les estoy dando en el corazón! ¡Nada! ¡Nueve por una muerte con mina terrestre, loe! ¡Sí! ¡Me bajan nueve con una mina! ¡Coño, coño, coño! ¡Me vas a matar, puto! ¡No voy por una granada, caracho! ¡Te igualé! ¿Hasta cuánto se podrá hacer con una mina y una granada, no? ¡Nada! ¿A qué malo te hace preguntar? ¡Ay, güey! ¡Tantos hombres! ¡Es mi objetivo completado! ¡Vamos al siguiente! ¡Acude a la plaza de la aldea! ¡Qué salida! ¡Ay! ¡Quería darle a los autos! ¡Jajaja! ¡A ver! ¿Qué hay por acá? ¡No se puede pasar! ¡Ahí! ¡Nada! ¿No hay pisos para avanzar? ¡No, no! ¡Cómo me quisiera subir ese tanque que están ahí! ¡Acá debe haber algo! ¡No! ¡No hay nada! ¡Mmm! ¡Despeja la zona! ¡Ah, caracho! ¡A ver, putos! ¡Ahí le va! ¡Ah, que no mal! ¡Parecen! ¡Estos zombies parecen! ¿Cómo se llama esto? ¡Del Terminator, no? O sea... ¡Ah! Solo faltaba que fueran robots o... ¡Ah, chucha! ¡Nos están disparando! ¡Corre! ¡¿Cómo?! ¡Nos están disparando más del fondo! ¡What?! ¿De dónde exactamente? ¡No sé! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí también me cayó uno! ¡Oh, ahí hay uno! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! ¡Qué pedo cuando los zombies disparan! ¡Son zombies nazis, me creo! ¡Uy! ¡Qué duro ese! ¡Ah, la verga! ¡Cuidado! ¡El otro a la derecha! ¡Es que son demasiados! ¡Uy! Sobre todo con ese chistoso que nos está disparando... A ver, puto, ya me llegaste... ¡Uy! ¡Me estoy disparando y no le pasa nada! ¿De cuánto aguanto? ¡Corre, wey! ¡Corre! ¡Para que paja! ¡Au! ¡Shh! ¡Aguanta, wey! ¡Aguanta! ¡Coño! ¡Este es jefe! ¡O se me hace que es jefe! ¡Me voy a morir! ¡Se mi jefe de repente! ¡Oh, cuchas! ¡Le volé el casco! ¡Ah! ¡Le volé el casco! ¡Como que le volaste el casco! ¡Me dé! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Oh, por Dios! Ay, güey Ah, me está disparando Aguanta, aguanta, aguanta Agáchate en un lugar ahí Ay, qué horrible matar a este güey Pinche zombie No, mentira, me creció el zombie Ay, Dios mío Dios Qué abuso Párate No, está a mi costado No No, mame Está bajada para levantarte, ¿cómo hago? Escóndete, no me escóndete Yo le estoy disparando como pueda Carajo, no quiere levantarte Y se pone a revisar el zombie muerto Aguanta, aguanta Corre, corre, corre Corre, corre Está casi me mata Agáchate acá, agáchate acá Me tiras al suelo, mamá Y ya Ah, su madre Pinche nemesis, güey No, mamá, te lo volaste Dime que puedo agarrar su metralleta, bota No, madre, pinche metralleta fantasma Ja, 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 xd Todavía hay Creo que acá termina o no Mira, acá tenemos que estar, ¿no? A la verde, se me ha lajeo un chingo, mira Estoy lleno a 37 cuadros, no sé por qué Qué raro Objetivo completado Oh, qué fue Se me ha lajeo a 30 cuadros el Refugio, dice que había más De los 60 que estaba Ahora Ahora ya no Ah, espera, espera, acá no habrá luz Ah, mira, mira, mira La barra de oro, ¿ves? Una barra de oro Ya nos apareció a los dos Qué bien que revise, carajo Esas barritas de oro No sé para qué servirán, ¿no? No, pero debe servir para algo A ver Ahí está Granadation, B Emisión de Col Escopetita Escopeta, picao No hay escopeta Punto de control Luger, Togarev La pistola, creo Gliscahuica, ¿qué mierda lo es esto? ¿What? Ah, es una metralleta, no quieres No quieres a partería Ya está, sigamos Bueno, sigamos, sigamos Abre la puerta Abre, levite Puta, qué pinches oleadas gigantes, güey, man Sí, güey El peor se sigue viniendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Sniper! ¿Dónde está? ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¿What? Ya está ¿Qué pedo? ¡Salió volando! ¡Otro sniper! Es el mismo Se ha saltado un techo a otro ¿Qué? ¡Carajos! ¡Este es el de prototip! ¡Muerto! ¡Pinche chistoso ahí Que viene a estar salteando a los prototip! ¡Toma! 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 ¡No sigue vivo! ¡Ah! ¡Kamikazas! ¡Uf! Lo agarré los ajustes ¡Ya! ¡Lo maté! ¡Oh oh! ¡Viene más comikazes! ¡Muerto! 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 ¡Se hace explosión! ¡Su madre! ¡Ay no! ¿Para qué me adelanté? ¡Ay gracias! ¡Tengo sin balas! ¡Gaste una! ¡Debo cargar! ¡Vienen más creo! ¡Vienen más de esos! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Sí! 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 ¡Esos gritones! ¡Creo que eran! ¡Oh no! ¡Caramba! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estoy f*** tifoso! ¡Más de alguna vez! ¡La distancia! ¡Ay dios! ¡Ay güey! ¡Madre mía Willy! ¡Madre mía Willy! ¡Madre mía Willy! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Demasiado tío! ¿Quién quiere escopetrol? ¿Quién quiere escopetrol? A ver Tengo la de Curco Veina Y aún no nació el chistoso Pobrecito ese que está colgado A ver, pobrecito, lo voy a matar A ver, ni siquiera le cae La escopeta es buena Porque si necesita de mirar Les das Pero tiene muy poca munición Llegamos a la iglesia Ahora a rezar Me percibo El nombre del nazi Es una escopeta de cañón doble La llevo Ay, no pee ¿Y esto? Es otro Franco ¿Qué tal seré este Franco de 5 bales? ¿Mejor me voy con 10? De 5 bales tiene más impacto, creo Sí, me imagino Defiende la iglesia ¡Ah, chiche! ¡Ah! Estoy colocando acá en la entrada minas para que no pasen Acá hay munición, creo Balas y todo tipo de cosas Voy a dejar yo acá Creo que hay que proteger acá arriba A ver, ven, ven Yo creo que mejor es un campo donde podamos correr Acá arriba tenemos espacio para correr ¡Ah, como he muerto! ¿Qué? ¡No! ¡Satanás! ¡Ahí voy! ¡Ahí cúbreme, amigo! ¡Corre! ¡No se para! ¡Esta que la dinamita tiene una explosión bien brutal! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Sí, eso es lo que me mató! ¡Ah! ¡Oye! ¡Esta ley es de Hobbit de mitad! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Voy a dejar acá en escaleras una mina terrestre Sí, 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 yo también he hecho eso Para que no pasen los malditos Eso es Ahí se... Me está hablando en pinche portugués, no sé qué será Francés, Italia... Ah, no, alemán ¡Ay, por afuera! ¡Métele franco! ¿Cómo se hacen los pinches tiros especiales? Yo quiero, desde acá se debería ser chévere Se me va a dar un paro cardíaco, güey También se aguanta la respiración de que estuviera bajo el agua ¿Cómo? ¿Qué? ¿A dónde vas, Conejo Blast? ¡No! ¡Mi mina! ¡Muta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! Por afuera otra vez revisa, no voy a hacer que estén mirando No veo a nadie Tampoco, así que, no Acabiendo uno Güey, no le di ¡Muta madre! Escuche los gritos pero no veo a nadie ¡Ahí explotó! Abatido por mí en terrestre, en alguna de mis enemigas Sí, por el lado izquierdo estaba subiendo Bueno, si vienen, les lanzo dinamita también ¡Muta madre! ¡Muta madre! ¡Qué tensión, güey! ¡Sí, güey! ¡Me escucho sus gritos pero no los veo! ¡Me escucho sus gritos pero no los veo! ¡Me escucho sus gritos pero no los veo! ¡Me escucho sus gritos chistosos también! ¡Están haciendo gargare! ¡Me escucho sus gritos! ¡Me escucho sus gritos! ¡Ahí vienen esqueletos! ¿Qué? ¿Dónde? 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 Voy, 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 voy contigo ¡Están viniendo esqueletos! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ya están entrando, ya están entrando ¡Oh, s**t! ¡S**t! ¡No le díais! ¡Venganle! ¡Pinches esqueletotes! ¡Sí, mamó! ¡Sí, mamó! ¡Sí, mamó! ¡Pinches! ¡Todos los youtubers acá nos inspiran, güey! ¡No, man! ¡Pero ya! ¡Qué mejor, no! Para que sepan que uno mira ¡Es ágil! Creo que ya no hay más, ¿eh? ¡Oh, el concho Tomás! ¡Dios! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero el concho! ¡Yo te he pensado con poca vida! ¡Eh! ¡Porro, vos! ¡No la vi venir, güey! ¡De repente atrás mí! ¡Nas han reventado, güey! ¡Dios! ¡De la que nos salvamos! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Tama, esto es chistoso! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Me equivoqué, güey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hay dos con arma! ¡Dispárale todas las balas! ¡Es chistoso! ¡Oh, oh! ¡Con explosivos vienen! ¡Puta madre! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Uno explotó detrás mío! ¡Casi me muero! ¡Chistos madre! O sea, que vienen por todos lados ¡Oh, shit! ¡Ahí está el del... ¡Ah! ¡Bien! ¡Mi granada funciona ahí! ¿Sigue yo? ¡Sí, sí! ¡Es chistoso! ¡No sé cómo aguanta! ¡Ahí te va, puto! ¡Puta, se ha subido, güey! ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¿Desde dónde? ¿Vamos otra vez? ¡Ah! ¡Vamos a seguir! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Espero que sea desde la iglesia! ¡Uy! ¿Dónde estamos? ¡Pues antes de entrar! ¡Pues antes de entrar! ¡Ay! 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 ¡Qué quiero son minas! ¡Granazos! ¡No tengo ya! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Desde dónde wey? ¡Ah! ¿Justo a la iglesia? No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desde el sniper! ¡Esto es chistoso! ... ¿Y hacia dónde vas? ¡Chistoso! ¡Toma! Allá arriba de la torre va a aparecer otro, seguro. Ahí está, mira. Otro más creo que va a aparecer otra vez por la casa. Kamikazes. Lo bueno es que ya sabemos qué va a pasar. No viene. Tal vez un poquito más adelante. Ahí viene, ahí viene su marido. ¡No mames! ¡No mames! ¡No le di, no le di! ¡Uy! Ya estuvo muy cerca. Otros más van a venir, creo, dos más. ¡No mames! ¡No mames! ¡No le di, no le di! ¡Uy! ¡No mames! ¡No le di, no le di! ¡Uy! 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 Casi... Le di justo ahí para que se aguante un poco más. Acá había uno, me acuerdo. Acá aparecía uno. ¡Caramba! ¿Cómo se me lajea a veces, ah? No como que laje, sino como que se me para un poquito el juego. Muy raro. Si, está bajando su ruports. Sí, veo raro. No debería pasar. Como que estuviera yéndome mal. Me ven ultra, está bueno. Ay, no mames. Y todo. Está teniendo el ojete. Me está quedando por atrás. Caramba. Oye. Toma mierdole. Ah, 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 ah. ¿Qué? What? Ah, mira el cero. Chistoso. Ya he decidido yo, ¿qué? Ay, Dios. A ver, sigamos avanzando. Otra vez hasta la iglesia. Ahí voy, güey. Estas cajitas las voy a mover. Ya estamos en inglés. Hay que moverlo a estas cajitas de alguna manera. Para usarlas así. La madre, si se pudiera recoger. No se puede recoger o no. No, no se puede. Ah, ni modo. A ver, ahí ya te pusiste una mina ya. Sí, sí. Misión de escopeta. Vamos a dejar unos acá afuera también, creo. Ah. Yo también voy a intentar dejar alguna mina porque... Ah, lo voy a dejar justo acá en medio ya. Vamos a dejar esas cosas. Ahí vienen. Ya. Cuéllatelos a los... Que no toquen las minas. Voy a matar los de arriba, ¿ya? Ahí fueron los de afuera, ya. Mata los de arriba, ya. Ah, madre. Ahí usaron mi mina. Ah, qué rico. Explotan. Eso sí, que no sé. Yo los escucho, pero hasta que no se les ve. Ah, su madre. Nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí hay uno. ¡Uma! Partió en la mitad. ¡Claramba! ¡No! Casi. Ahí hay uno, ahí hay uno. Escalera izquierda. Vienen de afuera, vienen de afuera. a veces es difícil darles no? a pesar de ser un campero Agatha que es bien complicado ay por qué tengo este sniper de 5 balas y no el de 10 que siempre tenía? creo que te cambiaste a sonar ahí está, ya lo tengo ahí pero el de 5 balas tiene mayor impacto sí, así no va ah sí, sí tienes razón, mejor me cambio el de 5 se los viola de un balazo no, eso es, eso es acá tengo un par de minas, acá las voy a poner vamos a dejar las minas que tienes ya de Yashmin ajá ahí eso es, eso es ajá miércoles bien sirvió ahí a madre, estos chistosos que no aparecen fácil, ¿eh? esa forma de caminar de las calaveras ajá, medias escaldadas no, pues pinche calavera estúpida, ya activo todo, vale claro claro, uno que se acomoda poniéndose un bombito para que, válgame ajá, ajá ajá hasta yo voy a guardar las granadas para los de las metrallitas sí la dinámica la puedes lanzar, si aprietas el botón con el que usas pero sin soltar se mantiene para poder lanzarla por si acaso pero cómo se activará ah no, solita solita mamá tiene un tiempo parece, pero pero demora harto ahí vienen los suicidas ok, ok, ok miércoles, se saltaron la bomba acá, maldita sea si, si, si oh miércoles hasta que le di rico a ese güey ¡toma! ¿qué? ¿sigues vivo? ¡súbate! se vienen los desanregadores bien que venga no va le quité el casco, le quité el casco estos chistosos, ¿cuándo vinieron? no ¿no? jajaja miré, cuáles son suicidas de que se va a reventar detrás mío ¿caf? chistosos. apatados a los agarrar o todo Ay Dios mío Ay no, no, no Justo en las escaleras Y están estos chistosos Tienes 50 segundos Así que vamos a ver No, pe ¿Para qué tienes ahí? Tienes que esperar Me pongo putas Me esquivas A la verga, a la verga Ahí te dejo en la mina ¿Qué quieres hacer? Toma puta Ay shit, 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 shit Otra vez Espérate que te explote el puto Ven acá, ven acá Ay, te quería ver Oh shit Hijo de f... No, mira Este güey Me agarró un... No, los dos no Ahí sí ya no Está bien pendejo No, joder Pinche suicida Hijo de puta ¿Por qué siempre me agarran a mí? Te iba a recoger Sí, sí, creo Aunque está acá el chistoso Este No sale granadas Todo lo que pasa Dale, corre, corre, corre Oye, ya Ya Dinamita Ya, volviste a uno, creo Oh no, sigue ahí El chistoso Esplota ahí No, me j... ¿En serio los dos? Otra vez No, no, no Vete, 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 vete Da la vuelta, da la vuelta Baja, 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 baja Le dicen baja y nada No hace caso Baja, viene, viene, viene Baja, viene, viene, viene Baja, viene, viene, viene Baja, viene, viene, viene El de la batalla está No me digas No seas Puta Sí, ahora sí va a ser bien difícil levantarte Disparales con todas las granadas que tengas Eh, traigo mal Disparales Que no te den, oh no Que no te den Tienes 40 segundos Y si puedes Vete dando la vuelta Y vete que están subiendo Ay, no, no, no Ah, ahí tengo uno acá Sí, sí, es arriba Ahí ha subido uno arriba ¿Con los dos, güey? No, el otro está por ese lado, abajo Ah, madre Por un lado zombies Por el otro lado esa, güeya puta Creo que los dos están a tu lado Sí Ya, ya, ya Y me acaban de matar No, puta madre ¿Qué hacías también tan lejos? O sea, no, no estás lejos Retrocedí porque los dos me están disparando Ay, ya, ya Sí, lo peor es que vienen acompañados de un huevo De los zombies, güey Muévete Ay, la que parió Acá no sé por qué no se me lajea el juego Pero bueno Vamos una hora con tres, Dios mío Trata de no hacer que exploten las... Las huevas explosivas para que... Las haces con los gigantes No, no Vamos una calavera Tiene el pechito No hay más, acá no me vino en calavera. Aquí nada tampoco. No, me vino y ese bullo. No puede ser que vengan los locos esos. ¡Ja, mar! ¡Levantame! ¡No, te quedas ahí! Ok, me quedo aquí. Ahí vienen los chistosos esos, pero ya demasiado. Ahí está el chistoso. Bien, los dos por ese lado. Lo malo es que vienen los armistas. No, no, no. No, no. A poner una bomba bomba. ¡Ven, ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡A protegerse, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Creo que también te hace daño. Se va, me explotó, me ha hecho daño. Te hace daño. Te hace daño después del bomba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí está bajo. Sí, sí, ahí está bajo. Ya, murió uno. ¡Corre, corre, corre! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Para acá arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Para acá, ven, para acá! Yo dejé un camino ahí. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, por otro lado, el maldito! ¡Ven, ven! ¡¿Qué da puta?! ¡Toma! ¡Ah, ya no tengo más! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No mames! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sube por acá! ¡Sube por acá, hijo! ¡Sube por acá! ¡Que te espera! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Por fin! ¡Pero no sé si venga más! ¡No sé si vienen los zombies! ¡Oh, shit! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso explota! ¡Claro bueno que nos hicimos dos minutos! ¡Después de seis veces, creo! ¡Espero que ya no sean más! ¡Se ha quedado obtenido como cinco logros durante esta grabación! ¡Yo nada, creo! ¡No sé! ¡No me he fijado! ¡Vamos! ¡Aguanta todo! ¡No! ¡Puta madre! ¡Despárales! ¡Yo aguanto! ¡Porque no tenía el revolver! ¡No, no, no, no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Tienes 30 segundos! ¡Cuarenta todavía! ¡35! ¡Puera, eso es chistoso que está ahí tu cosada! ¡Eso! ¡Levantate, levantate! ¡No, rellgarte! ¡Aguanta! ¡En serio? ¡Tanta! Ese zombie Que fregable Dios Ven en paz Dígame que son los últimos Por favor a mi también Ay dios Hasta que que manera de aparecer eso Pues si ya para repetir hasta una hora ¿En serio? ¿En serio? Ya Objetivo completado Por fin, objetivo completado Asegure el camión Fue el camión Está mal ¿Era qué? Objetivo completado ya Que nos vamos Por fin Morí No mames ahí Como a tres personas no Bueno No digas la palabra con Z Y bueno hasta aquí lo voy a dejar Entonces por fin Después de un chingo de grabaciones Cortes y cosas que van a ver ustedes Después ahí en el gameplay Yo creo que ya lo han visto obviamente No porque es el final Nos vemos en un próximo video amigos Chau chau Recuerden Recuerden que el video siguiente va a estar en el canal de Jefferson Voy a dejar el canal ahí en la descripción Si desean más recuerden darle like, comentar y suscribirse Nos vemos Chau